Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, muy, pero muy buen día. Eh, a ver, a mí siempre me vieron en una actitud tolerante, comprensiva, que busca contener, que busca ayudar, que quiere ser solidaria con los compañeros que gobiernan. Pero, la verdad, hoy estoy muy preocupado, pero muy preocupado. ¿Por qué? Porque algunas cuentas, como las cuentas de Desarrollo Social de la Nación, que tenemos una gran ministra, porque Victoria Tolosa Paz es una gran ministra, una tipa capaz, talentosa, trabajadora como poca, que deja el alma en la gestión. Ahora, el problema que tenemos es que están en rojo muchas cuentas del ministerio. A ver, eh, tuve que decir ayer en mi organización... Hola, hola. Bueno, tuve que decir en mi organización, a ver... Escúchete, que la... Bueno, la verdad, un problema técnico... Eh, ahí está, dale. Le decía, yo siempre tuve una actitud comprensiva, tolerante, solidaria, de entender, de bancar, de apoyar, pero que estamos en un momento muy complejo hoy. Es un momento de ajuste. Y si bien tenemos una talentosa ministra de Desarrollo, las cuentas del ministerio están en rojo. No es culpa de Victoria, es culpa de Economía. Pero no se puede seguir funcionando así. Yo tuve que decir ayer en mi organización que, este... La comida de los comedores va a llegar después del 15. Y hoy es 4 de mayo. No sé qué carajo le vamos a decir a la gente de acá al 15. No coman, vengan después del 15. No entiendo. Son 600 comedores en todo el país. ¿Me entienden? Y la verdad me duele, me preocupa. Hay otras cuentas que también están en rojo. Hasta ahora teníamos inflación con políticas compensatorias. ¿Cuáles eran las políticas compensatorias? La paritaria, el IFE, el bono, la suma fija. Bueno, desde febrero que no hay más política compensatoria. No hay más. Entonces, el ajuste, el hambre, la necesidad, empieza a hacer aparecer sus garras. Y me preocupa. Me preocupa mucho. El gobierno no puede descuidarse con esto. El Fondo Monetario, los mismos que le dieron a Macri 44.400 millones de dólares de préstamos a pagar en tres años, no puede venir ahora a imponernos pagos que no podemos hacer o a imponernos el tipo de cambio, me enteré ayer. No se puede hacer eso. Ellos tienen que entender la gravísima situación que nos toca vivir. Y después, no me gusta, como algunos de los nuestros encaran la discusión sobre la inflación y la devaluación. Haciendo, diciendo mucho gregrepa de Sigregorio, ¿no? No me gusta eso. Hay que decirle a Juntos por el Cambio, pero ustedes son especialistas en incendiar la pradera y después mandarnos los bomberos, ¿eh? Son ustedes los que manejan los operadores financieros y los formadores de precios son ustedes. Y después nos mandan a Burrich, a Larreta, a Milei. No jodan. Esta película la vimos muchas veces en la Argentina. ¿Estamos? Están pasando cosas que no me gustan porque tienen mucho olor a incertidumbre y la incertidumbre solo banca a la derecha. ¿Me entienden? La incertidumbre, diría Minguito, es maligna e indigna. ¿Estamos? Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Ojalá que haya interna, ojalá que haya paso, ojalá que haya varios candidatos, ojalá que haya regla de juego democrático. Pero a veces me asalta la duda. ¿No? ¿No será Massa el único candidato y que Scioli termine como candidato a senador de Massa? ¿Y tengan lista única hecha patada en el culo de arriba para abajo? Bueno, les aviso, va a haber un enorme descontento en toda la fuerza política y con Massa a los kirchneristas bien paridos nos asalta una duda contradictoria. Tenemos ganas de ayudarlo y que adnerece el barco de la economía. Pero decir que lo vamos a votar de presidente nos da pabura. Porque yo no me olvido que Massa fue el primero con ir en el gobierno de Macri a Davos, al Fondo Monetario, a rendirle pleitesía a Sede Forro. Entonces, lo quiero ayudar como ministro de Economía, pero no lo quiero como presidente de la República. ¿Estamos? Por ahí habrá que buscar otras cosas, armar otras cosas, construir otras historias. Es momento de coherencia y de audacia. ¿No? Ayer atentaron contra Putin en Moscú. ¿Será verdad, será mentira, una operación de inteligencia? No lo sabemos. Pero les puedo asegurar que si hay un momento en que la paz mundial está en riesgo es este. Por favor, cuidémonos. Cuidemos la paz. El bien más preciado que puede tener el planeta. El otro día un servicio de inteligencia de Medio Oriente, amigo, ustedes ya saben quién es, me dijeron, si hay una explosión atómica en Ucrania, hay mil millones de muertos, por la bomba y por los efectos del hambre. Por favor. Por favor. Que tengan buen día, si pueden. Por favor. ¡No! At��� ARCH No!